Listo. Buenas noches con todos. Espero que estén súper, súper bien, familia. Mi nombre es Martín. Ahora me voy a presentar un poquito más y sean todos muy bienvenidos a esta sesión. Sean todos muy bienvenidos a esta clase gratuita llamada ¿Cómo ganar 100 dólares diarios vendiendo productos digitales? ¿Sí? Y antes de arrancar esta clase, me encantaría hacerles dos preguntas muy rápidas. Número uno, preguntarles si ustedes ya conocen un poquito acerca de los productos digitales, acerca de los negocios online. ¿Ya conocen sobre negocios online o es su primera vez? Esa es la primera pregunta. ¿Ya conocen sobre negocios online o es su primera vez, la primera vez que lo van a ver? Y la segunda pregunta es pues si es que ya han generado algún tipo de ingresos por internet, ¿no? A ver, si por ahí me pueden ayudar con esa primera, con esas dos preguntas. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a saber cómo poder dirigirme mejor hacia ustedes en la sesión del día de hoy. ¿Sí? Excelente. Por ahí nos dicen primera vez, primera vez, con poco conocimiento, primera vez, aún no, aún no genero. Excelente, aún nunca en la vida, primera vez. Ok, 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 perfecto. Por ahí me dicen sí, pero tengo poco conocimiento, nos dice Gustavo, sí, nos dice Alex. Excelente. Paulina nos dice... Sí, ya conocí yo, primera venta, ok, soy nuevo, apenas aprendí, ya no he hecho ventas. Excelente. Primera vez, excelente, ya conozco, genial. Poco conocimiento, perfecto, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, bueno, entonces, pues mira, lo que les voy a estar comentando el día de hoy, de verdad, les va a ayudar muchísimo a que puedan tener un camino claro y un rumbo claro de cómo ustedes van a poder vender productos digitales. Sí, bienvenidos, bienvenidas. Como les dije, pues mi nombre es Martín Adán, empresario digital, fundador de la empresa Ipro Company SAC. Bueno, y apasionado del marketing y con muchísimas ganas de poder ayudarles el día de hoy. Sí, actualmente, pues vengo ayudando junto a la comunidad, vengo ayudando a miles de personas en toda Latinoamérica y en habla hispana a que puedan crear su riqueza digital a través de nuestra comunidad Ipro Afiliados y Afiliados 100K. Actualmente también hemos podido obtener el reconocimiento de la plataforma Ipro Afiliados, que ahora van a conocer un poquito más. Y para que puedan crear su riqueza digital en internet, generando entre 50 a 100 dólares diarios, mientras disfrutan de tiempo de calidad con su familia, que sabemos que eso es lo más importante, ¿no? Básicamente, si nosotros empezamos un emprendimiento o queremos mejorar nuestra situación económica, todo ello, pues es siempre para dar una mejor calidad de vida a nuestra familia y nosotros disfrutar tiempo de calidad con ellos también. Esa es nuestra misión dentro de la comunidad Ipro Afiliados. Actualmente somos más de 7500 miembros, 7500 alumnos, todos con muy, muy buenos resultados, como ven por aquí. Por aquí tenemos más resultados de ellos. Y bueno, dentro de nuestra comunidad nos enfocamos en tres tipos de transformación. Transformación de conocimiento, transformación personal y transformación de riqueza. Excelente, pueden seguirme aquí en Instagram como arroba martinadam.marketer o pueden seguir a la comunidad en la cuenta oficial ipro.afiliados. Y es una breve presentación, una breve introducción y ahora sí arranquemos, ¿ok? Lo que ustedes van a presenciar el día de hoy es prácticamente por una hora y media aproximadamente. Ustedes van a presenciar, van a experimentar lo que es ser parte por una hora y media de, así como nosotros damos nuestras clases normalmente dentro de nuestra comunidad Ipro Afiliados. ¿Les gustaría que les enseñamos con toda esa energía y con todas esas ganas con las que enseñamos a nuestra comunidad privada? ¿Sí? Bueno, pues justamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a estar liberándoles un contenido que les va a gustar muchísimo y sobre todo, pues, que les va a ayudar a que ustedes puedan generar resultados. Bueno, empecemos de una. Como siempre aquí, en nuestras clases nos gusta ir directamente hacia el punto, hacia el grano, como se dice. ¿Qué son los productos digitales? La promesa de la clase el día de hoy es que ustedes aprendan la visión de cómo poder generar 100 dólares diarios con productos digitales. Y para eso entendamos que, ¿qué son los productos digitales? ¿Sí? ¿Alguno ya conoce? Me puede comentar aquí abajo en el chat, ¿qué son los productos digitales? ¿Alguno ya ha escuchado? ¿Alguno ya sabe sobre los productos digitales? ¿O no? ¿O es la primera vez? También sería bueno ver si alguno me quiere comentar en el chat, si alguno me quiere comentar, excelente. Bueno, pero bueno, básicamente, ¿qué son los productos digitales? Son todos los productos, ¿ok? En los cuales se transfiere lo que es educación, en los cuales se transfiere educación, conocimiento, ¿sí? Transformación, conocimiento. ¿Me pueden confirmar, por favor, si se está viendo bien lo que es la pantalla, por favor? ¿Se está viendo bien aquí la diapositiva? ¿Sí? Sería genial también que me confirmen si se ve bien. Perfecto. Listo. Entonces, los productos digitales son todos los tipos de productos en donde se transfiere educación, se transfiere conocimiento. Por ejemplo, hay distintos formatos. Hay cursos online. También tenemos e-books online, audiolibros online. Si se dan cuenta, todos transfieren lo que es educación, transfieren conocimiento. Son productos en los cuales un experto o una experta va a poner su conocimiento y lo va a poner a disposición de las demás personas por si es que también quieren aprender. ¿Sí? Esos son los productos digitales. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo muy claro. Claro, este es un curso de postres, como lo vemos aquí. Este que está aquí es un curso de postres. Acá vemos a la chef como está explicando cómo hacer las mermeladas, cómo hacer los postres y todo ello. Es un curso digital, es un curso online. Ella es la experta. Ella está explicando dentro de su curso cómo se hacen estos postres y cómo incluso uno puede crear su negocio haciendo estos postres. Y las personas que les interese esto pueden comprar ese curso, aprender y capacitarse. ¿Ok? Básicamente ese es un ejemplo de un producto digital en formato curso. Aquí vamos con otro ejemplo de producto digital, pero en formato e-book, en formato libro digital. Aquí vemos una experta psicóloga llamada Isabel Meyer. Esta experta, esta psicóloga ha hecho un libro digital, ha hecho un e-book en donde te revela el método paso a paso para recuperar tu matrimonio. A veces hay muchas parejas que luego de varios años de casados, pues a veces es complicado, ¿no? Creo que pasa, pasa mucho. Entonces, justamente aquí la experta, la psicóloga te da sus consejos para que tú no pierdas ese matrimonio, sino que tú, pues, puedas recuperar esos buenos años, ¿sí? Y esto está en un libro digital o en un PDF, ¿ok? Este es un producto digital en formato libro, en formato e-book. Una característica muy importante de estos productos digitales, ¿cuál es? ¿Sí? Uno de estos productos digitales, uno de estos productos digitales, una de estas características es que estos productos digitales, una vez se compran, una vez tú los puedes comprar, una vez, bueno, las personas lo puedan comprar, les va a llegar lo que es un usuario y una contraseña para poder acceder. Y esto le va a llegar al correo electrónico. Las compras de productos digitales se hacen con correo electrónico y el acceso te llega al correo, te llega a tu usuario, te llega a tu contraseña y tú puedes acceder al área donde vas a poder disfrutar del contenido, sea del curso o sea del e-book digital. Perfecto. Existen otro tipo de formatos de productos digitales también. Perfecto. ¿Cuáles son las ventajas de estos productos digitales? Pues, son muchas, pero he resumido cuatro aquí. La ventaja de los productos digitales es que estos productos, a diferencia de los físicos, no tienen stock. Significa que un producto digital, como les dije, se puede entregar por email, o sea que se puede recomendar ilimitadas veces, porque es un curso que ya está grabado y se puede vender ilimitadas veces. Luego de eso, el mercado es internacional. Como el producto digital se puede entregar por correo electrónico, entonces un correo se puede enviar a todas partes del mundo, ¿cierto? Entonces, por ello mismo, no existen barreras. El mercado es totalmente internacional. Luego de eso, rentabilidad y bajo coste. Estos productos digitales requieren de un único esfuerzo en su creación. Por ejemplo, una vez que un experto graba un curso y ya lo tiene listo, ahí quedó el esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ya de ahí en adelante solamente quedan lo que son las ventas. Y por eso que en estos productos digitales se pueden tener comisiones bastante buenas, de 10, 20, 30, 40, hasta un 80%. Perfecto. Vamos ahora a lo que es flexibilidad. Estos productos digitales también se pueden vender 24 horas del día y 7 días de la semana, siempre. A diferencia de los productos físicos que tienen horarios de entrega, ¿cierto? Digamos que de 9 de la mañana a 6 de la tarde, 7 de la noche. En cambio, los productos digitales se pueden recomendar todo el día. Es una flexibilidad muy grande. Perfecto. Y eso es lo bueno de estos productos digitales, ¿sí? Listo. Ahora, pregunta importante. Ya sé qué son los productos digitales, pero ¿y ahora cómo es que voy a ganar? ¿Cómo es que voy a generar esos ingresos? Eso es lo que todos están preguntando, ¿cierto? Pueden comentarme aquí debajo. Esa es la parte importante. Ahora, ya sé qué son los productos digitales, ya sé sus ventajas. Ahora, ¿cómo voy a ganar con esto? ¿Cómo es que voy a generar ingresos? Bien. Para eso, tengo que explicarte el negocio digital, ¿sí? Que tú vas a empezar a desarrollar. ¿Qué negocio digital realizo? Eso te debes estar preguntando. Bien. Entonces, actualmente existen muchos tipos de negocios digitales. Existen bastantes. ¿Por qué? Porque luego de la pandemia, pues, se normalizó mucho el uso de internet. El uso de las aplicaciones. El uso de las compras online. Todo se normalizó. Y también surgieron muchas empresas de tecnología. Empresas de internet y todo ello. Y empresas donde se ha podido generar muy buenos resultados. Como lo ven, pues, es real. Ahora es posible. ¿Sí? Antes se pensaba como que, hey, ¿será posible generar ingresos en internet? Era una pregunta. Una gran pregunta. Hoy en día ya la pregunta no es si es posible. La pregunta también es cómo lo hacemos, ¿no? Porque ya se sabe que es real, es posible. Y muchos lo están logrando. Entonces, al ser esto posible, existen muchos tipos de negocios online que se pueden realizar. Algunos más o menos buenos. Algunos mejores. Algunos también más o menos. Algunos no tan buenos. Sin embargo, hoy quiero presentarte un emprendimiento digital. Yo probé muchos de ellos, la verdad. Y quiero ahorrarte meses o años de que busques, de que indagues, de que intentes. Porque te puede cansar a veces. Te puede cansar buscar diferentes tipos de negocios que luego te das cuenta que no eran como tú creías. Y te puede cansar y hasta a veces frustrar. Que me pasó al inicio, en los primeros años. Y bueno, por ello mismo quiero entregarte y enseñarte cuál es el negocio online que transformó mi vida. Y lo viene haciendo con más de 7000 miembros de nuestra comunidad iProfiliados. ¿Ok? Y bueno, este emprendimiento online tiene tres características. Número uno, tiene una curva de aprendizaje corta. ¿Qué significa eso? Que tú puedes aprender este emprendimiento, este negocio digital en pocos días o pocas semanas. Digamos que en 7 días, 10 días o 15 días, tú ya podrías estar bien capacitado con, incluso ya poniendo en práctica lo que has ido aprendiendo. ¿Ok? A diferencia de otros emprendimientos donde tú necesitas varios meses en aprender para recién poder ejecutar. Por eso que esta es una característica genial que tomé en cuenta cuando yo también ingresé a este negocio online. ¿Sí? Característica número dos, bajo riesgo. Ahora te voy a explicar un poquito también por qué menciono lo del bajo riesgo. ¿Sí? Y número tres, alta rentabilidad. Esto de alta rentabilidad ya lo había explicado. ¿Sí? Ya lo había explicado. ¿Por qué? Porque tú puedes tener comisiones de 20%, 30%, 40%, 50%, ¿sí? Hasta 80%. Entonces, si tú recomiendas un producto de 100 dólares y te compran, tú podrías estar ganando casi 80 dólares de comisión. ¿Sí? Descontando por ahí algunas comisiones administrativas de la plataforma, te estaría llegando casi aproximadamente 70 y tantos. De 100 dólares, casi 70 y tantos. Está súper bien. ¿Sí? Por eso, haces un esfuerzo y ese esfuerzo es bien retribuido con una comisión alta. Por eso es una alta rentabilidad. Y bajo riesgo, pues, ahora en breve vas a entender por qué. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, el emprendimiento digital o, bueno, profesión digital, como a mí me gusta llamarle, es la de ser afiliado o afiliada digital. Y aquí, como afiliado o afiliada digital, lo que tú vas a hacer es recomendar productos de terceras personas. ¿Sí? Vas a recomendar productos de terceras personas. No vas a crear tú el producto, sino que tú vas a recomendar un producto que ya está hecho, que ya lo creó un experto o una experta. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que, justo te mencioné en el punto número dos, bajo riesgo. Muchas veces, cuando nosotros queremos crear algo desde cero, nos puede tomar mucho tiempo en hacerlo. ¿Me entiendes? Y ya hemos invertido bastante tiempo. ¿Sí? En este caso, tú ya no vas a invertir el tiempo que necesitas en crearlo, sino que tú solo vas a seleccionar productos que ya están hechos, ya están creados por expertos. Lo que vamos a hacer aquí en este emprendimiento digital, en esta profesión digital, es recomendar productos digitales de terceras personas y recibir una comisión por cada venta realizada. Por eso, el título de esta clase es ¿Cómo vender productos digitales y ganar 200 dólares diarios? ¿Sí? Perfecto. Entre 100 o 200 dólares diarios. Perfecto. Entonces, eso es básicamente nuestro emprendimiento online. Ahora, para que quede un poquito más claro, les presento aquí un diagrama, una infografía, y básicamente es lo siguiente, ¿no? Miren, voy a ver si puedo por aquí anotar. Genial. Entonces, ¿quiénes son los productores? Los productores son las personas que van a crear el curso, son los expertos. Por ejemplo, en el caso de repostería, la experta en repostería. En el caso del e-book de salvar tu matrimonio, la experta en psicología, Isabel, ¿se acuerdan? Isabel Meyer, la experta en psicología. Ellos son los productores. Ellos son las personas que tienen un conocimiento. Entonces, ellos tienen un curso o un producto digital. Nosotros venimos aquí. Nuestro papel, nuestra misión está en el medio. Nosotros somos los afiliados digitales. Esa es nuestra profesión. Y lo que vamos a hacer es que vamos a recomendar este producto digital del experto o experta. ¿Con quiénes? Con clientes. ¿Quiénes son clientes? Personas que tienen necesidades, deseos, anhelos de poder aprender algo, solucionar algo, o cumplir alguna meta o algún anhelo que tengan. ¿Sí? Alguna meta, algún objetivo que tengan. Por ejemplo, un cliente potencial puede ser una persona que quiera aprender inglés. ¿Sí? Quiere postular un trabajo y para eso necesita las clases más actualizadas de inglés. Normalmente en las academias presenciales y todo ello, el inglés se enseña, pero de una manera muy anticuada. En cambio, en internet hay cursos muy actualizados con metodologías muy, muy avanzadas y mucho más actualizadas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué uno podría preferir? Obviamente, pues también podría preferir estar siempre más actualizado. ¿Me entiendes? Perfecto. Una persona, digamos, que tiene un examen de postulación o un trabajo de aquí a un mes, no va a entrar a una academia presencial que le puede tomar hasta seis meses aprender porque no tiene tiempo. Lo que puede hacer es aprender de un curso online súper avanzado y, en este caso, súper actualizado, ¿no? Que le enseñe una metodología rápida y eficaz para aprender inglés y pasar ese examen de trabajo. ¿Me entienden? Incluso puede ser que quiera viajar a otro país, no sé, una oportunidad laboral. Entonces, esa es una meta que tiene. Otro ejemplo, otro potencial cliente. Una persona, digamos, que tenga algún dolor, alguna dolencia física. Puede ser un dolor de espalda. Puede ser un dolor de rodillas, ¿sí? Y existen varios cursos digitales, existen varios e-books digitales que tienen, por ejemplo, consejos, recetas, recetas naturales de medicamentos para poder aliviar esos dolores de manera totalmente natural, ¿sí? También hay cursos donde se explican ciertos tipos de masajes que aceleran la recuperación del dolor de las articulaciones, de la espalda, de las rodillas, etcétera. Entonces, aquí, en este caso, en este caso, son clientes que buscan solucionar un problema, que es un dolor. ¿Me entienden? Como lo ven aquí, pues, todas las personas siempre estamos buscando solucionar algo, ¿sí? Estamos buscando o cumplir una meta o aprender algo o simplemente alguien que quiera aprender, no sé, cómo cocinar o cómo crear postres. Es una cliente potencial que quiera aprender cómo hacer postres, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que hacemos nosotros es conectar estos productos de los expertos con los clientes, ¿ok? Y así nosotros aportamos valor a las personas y a la vez vamos a ganar una comisión por cada venta realizada. En resumen, familia, en resumen, aquí está el producto digital, digamos que es el libro de siete recetas naturales para curar el acné. Nosotros somos los afiliados que estamos aquí. Vamos a recomendar este producto digital ¿con quiénes? Con clientes. En este caso, imaginemos que esta señorita se llama Lucía, por ejemplo. Y, bueno, está pasando por una etapa del acné. Ella quiere solucionar ese problema del acné. Ella probó varias cosas, varios medicamentos y no le ha funcionado. Y entonces ve el anuncio de un libro con siete recetas naturales y lo quiere probar. Y entonces justamente lo compra por eso porque ya probó varias cosas y no le han funcionado tan bien. Entonces quiere ver esta alternativa. Compre el producto y una vez que compre el libro digital, pues a nosotros nos llega lo que es una comisión. Aquí. Y nos va a llegar a nuestro celular y a nuestro correo esa notificación de venta y de la comisión realizada. Perfecto, familia. Ahora, algo genial en comparativa, si hacemos una comparación entre los productos digitales y los productos físicos, ¿ok? Es que los productos digitales, como ven aquí, pueden tener una comisión que va del 10 al 80%. Por lo mismo que es un producto digital, no involucra gastos de stock, costos de envío y todo ello, solamente en crear el curso, en que se grabe el curso o el libro, o que se redacte el libro, ¿sí? Por eso es que la comisión puede ser muy alta, como hasta un 80%. Y como les puse el ejemplo, de cada, digamos que de un curso que esté 100 dólares, aquí, tú podrías estar ganando aproximadamente un, si la comisión es del 80%, tú podrías estar ganando casi 80 dólares, ¿sí? Si la comisión es del 50%, que también está muy bien, tú podrías estar ganando 50 dólares, ¿ok? Igualmente, o sea, con que la comisión sea de más de 20, 30, ya está súper bien. Porque en contraposición tenemos lo que son los productos físicos. Por otro lado están los productos físicos con una comisión mucho más pequeña, que va solamente entre el 10 al 15%. Incluso la venta de servicios también tiene una comisión que va del 10 máximo hasta el 20%. La venta de servicios, por ejemplo, seguros, ¿sí? Todo ello, ¿no? Relacionado con el tema de seguros, que es un servicio. Entonces, si nosotros ponemos en comparación y hacemos una tablita de qué nos puede convenir más en este momento, y por eso les digo, familia, yo les digo así, ¿no? Bueno, ya he probado varias cosas, ya he intentado varios negocios, he intentado negocios de servicios. La rentabilidad súper baja, se lo digo así, de verdad. Yo recuerdo que solamente por día, recuerdo que en ese momento cuando hacían negocios de servicios, podía estar ganando, no sé, para vivir al día a día nada más, ¿sí? Era muy poquito, ¿ok? Entonces, pues no era rentable. También probé con productos físicos, pero el costo, más el envío, y a veces el tiempo, porque yo también tenía que entregar a veces esos productos, era una rentabilidad muy pequeña, ¿me entienden? A eso voy. Por eso les digo, ya he pasado varias cosas, y si tuviera que hacer una tabla en comparación para ayudarles a que ustedes elijan, y no pierdan ese tiempo que me tocó perder casi, pues pongámoslo, ¿no? Productos digitales, una comisión del 80%. Productos físicos, una comisión del 10 al 15%. Y servicios, una comisión o una ganancia de entre 10 al 20%. La pregunta aquí es, si tú tuvieras esos tres, para el próximo le voy a poner una tablita, en esos tres, ¿cuál elegirías tú? ¿Por cuál te irías tú? Lo que pasa es que muchas veces no lo ponemos en esa tabla, y cuando no lo ponemos en una tabla, en una comparación, pues prácticamente nuestro cerebro se ciega, ¿no? Nuestra mente se ciega, ¿sí? Y no queremos ver algo que es totalmente lógico, como el de que vendiendo productos digitales podemos tener una comisión así de alta, ¿ok? Familia, quiero que me escriban aquí, ¿les hace sentido esto o cómo lo ven? ¿Sí? ¿Les parece que está correcto? ¿Qué es lógico? ¿Sí? Que si hacemos esa comparación entre los tres tipos de negocios que podemos hacer, vendiendo productos digitales, productos físicos y negocios y servicios. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Vamos a ver. Exacto. Por aquí nos dicen, desde su punto, claro, todos los proyectos, sentido a preferir el digital, claro. Sí, es que, familia, básicamente es eso, ¿me entienden? Y aquí no vengo a, pues muchas veces ustedes deben haber escuchado o visto que uno quiere como que poner a hablar de más, decir cosas de más. No, aquí simplemente, aquí simplemente vayamos a ser lógicos y apliquemos el razonamiento. Si lo ponemos en una tabla en comparación, ¿cuál nos conviene más en este momento? A menos que, y aquí viene un gran paréntesis, a menos que tú tengas un capital grande inicial para hacer, por ejemplo, de los productos físicos, para importar los productos, para el tema de los deliveries y todo eso. Si tú tienes un buen capital de inicio, pues yo creo que te podría ir, te podrían funcionar los productos físicos, ¿sí? Pero en caso de que estés empezando, digamos, con un capital un poco más reducido, ¿ok? Sí, tampoco desde ser absoluto, siempre te recomiendo iniciar un emprendimiento digital, porque por eso es un negocio, es un emprendimiento digital con al menos un poco de capital, ¿sí? Entonces, te recomiendo, pues, los productos digitales al 100%. Y en este caso, Gabriel nos da una excelente, nos da un excelente punto de vista, una excelente acotación. Como dice Gabriel, claro que sí, aquí en los productos digitales, pues quizás no necesites invertir tanto en stock, pero tu inversión, tu inversión va a ser en poder aprender a ser un experto en nuestros productos digitales. Y es lo mismo, casi lo mismo, o sea, para vender productos físicos, tampoco es que de la noche a la mañana te vuelves un experto en los productos físicos, sino que aquí tú tienes que aprender, aprender, capacitarte para vender los productos físicos, o pierdes tu capital, o pierdes tu capital, ¿me entiendes? En todo lo que es invertido en stock. Tienes que invertir, tienes que tener, bueno, esto es capacitación. Luego tienes que tener el stock para, perdón, el capital para el stock. Aquí pongamos el stock. Luego para los envíos, o lo que también se dice shipping, ¿no? Entonces, mira, si tú vas sumando las cosas, como te digo, si tienes un capital regular o grande, inicia. Aquí en físicos te puede ir muy bien. En este caso, en los productos digitales, tú vas a tener una comisión más alta y tu inversión no va a ser tan grande. ¿Por qué? Porque aquí vamos a reducir el shipping, vamos a reducir el stock y tu única inversión, ¿ok? Va a ser en poder aprender a hacerlo de una manera más profesional, ¿sí? Eso, como le dice Gabriel, muy, muy buen punto, muy buen punto ahí de acotación, Gabriel. Exactamente, esa va a ser tu única inversión. Aprender a hacerlo de una manera súper profesional y tener muchas, pero muchas de esas comisiones, ¿sí? Excelente. Entonces, familia, genial por ahí. Muchos me dijeron como que sí, les hace sentido esto de que los productos digitales, pues, te dan más comisión. Y es así. Listo, entonces, gran pregunta ahora. Ya hablamos de qué son los productos físicos, ya hablamos de que vamos a hacer esta profesión del marketing de afiliados. Y ahora la gran pregunta es, ¿dónde encuentro estos productos? Martín, ¿dónde están los productos digitales? Esos cursos que me dijiste de repostería, esos cursos que me has dicho de ese e-book de ACNE, ese e-book de Recupera el Matrimonio, esos productos digitales, ¿dónde están? Yo quisiera ya verlos para poder afiliarme y recomendarlos. Bien, y la respuesta es, estos productos se encuentran dentro de las plataformas de productos digitales. Estas plataformas son páginas que tienen dentro miles y miles de productos digitales de todas las temáticas que tú te imagines. De todas. Cuando te digo de todas, es de todas. Desde belleza, mascota, salud, deportes, arte, todo, 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 todo lo que te imagines. Entonces, pues, de todo hay, ¿sí? Y es increíble porque ya he hecho la prueba con varios tipos de temáticas, de productos, donde yo he pensado como que no, no creo que de esta temática haya un curso, haya un producto digital. Por ejemplo, temáticas muy, pero muy detalladas. Y mi gran sorpresa es que sí hay cursos. Entonces, puedo decirte firmemente que de la temática que tú, de cualquier temática que tú quieras recomendar, hay un producto para vender, ¿sí? Y recomendar y ganar comisiones. Entonces, actualmente existen muchas plataformas. Como ven por aquí, Calla, Viudemi, Domestika, Creana, que sale mucho en la publicidad también. Y Hotmart, ¿sí? Yo te quiero recomendar en esta ocasión una de estas plataformas, ¿ok? Aquí hay muchas, muchas. Algunas de estas son gratuitas. Algunas de estas son pagadas, ¿sí? Y hoy te quiero recomendar una plataforma donde hay miles de productos digitales de todas las temáticas que a mi parecer es la plataforma más amigable y más fácil para las personas que están iniciando porque es muy sencillo registrarte. En 30 segundos te registras. En 30 segundos más ya tú sabes dónde puedes encontrar todos los productos. Está todo muy sencillo y muy detallado. Por eso que les recomiendo mucho la plataforma Hotmart. Para crear su cuenta simplemente pueden ir hacia el link de Hotmart, así como está aquí, .com. Hotmart.com y van a poder ahí registrarse en menos de 30 segundos con su nombre y su email. Y listo. Con eso ustedes ya tienen su cuenta dentro de esta plataforma de Hotmart. Y dentro van a poder encontrar los miles y miles de productos digitales que les he comentado. En breve ya les muestro un poquito más sobre ello. Bueno, otro detalle pues muy importante. Al Hotmart ser gratuito y ser una de las mejores plataformas en realidad, por su calidad también, tiene muy buena calidad. Entonces, ustedes van a ahorrar mucho. Hay otros negocios digitales donde ustedes tienen que, les debe haber pasado, ¿no? Que ustedes tienen que invertir mensualmente, tienen que pagar una matrícula, luego una mensualidad, para que tú tengas acceso a una plataforma mes a mes a mes a mes a mes y no te puedas salir de ese negocio. Aquí en Marketing de Afiliados, registrarte en la plataforma de Hotmart va a ser totalmente gratis. Así que ahí te estás ahorrando un valor más. O sea, réstale ya, réstale stock, réstale shipping y réstale plataforma también. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pues, ya va siendo un gran, gran ahorro y un gran ahorro viendo de que la comisión va a ser realmente, las comisiones de los productos digitales van a ser muy buenas y muy altas también. Bien, entonces, les recomiendo a Hotmart también, pues, porque obviamente esta plataforma tiene mucho tiempo en el mercado. No les recomendaría una tan nueva, pero les estoy recomendando una que tiene más de 10 años ya en el mercado. Es una plataforma de Brasil. Ahí justamente estamos en un evento que hicieron el año pasado en Belo Horizonte, en septiembre, que se llama el Hotmart Fire Festival. Nos invitaron, fue la verdad que genial. También nos invitaron aquí en las oficinas de Hotmart. Aquí estamos en las oficinas. Aquí están sus placas de premiación. Sí, actualmente nosotros tenemos, hemos logrado esta primera. Estamos yendo con todo por esta segunda placa de premiación. Y bueno, pues, aquí estamos, ¿no? Compartiendo, pudimos compartir también con personas, con los gerentes, personas que trabajan ahí. La verdad que es una experiencia súper genial que nos siguió dando la confianza de apostar por trabajar con la plataforma de Hotmart. Sí, buenísimo. Entonces, familia, ahora vamos a un punto un poquito más práctico. Así que aquí les pido un poquito más de concentración. De lo que ya estaban, un poquito más. Porque esta parte es ya más práctica. Vamos a ir, vamos a ver aquí en la pantalla cómo seleccionar el producto digital. Bien, entonces, cuando tú te crees tu cuenta en Hotmart, en el link que te mencioné, hotmart.com, una vez te registres, te va a salir tu panel de afiliado y te va a salir una pestañita que dice mercado de afiliación. Tú le vas a dar un clic y vas a llegar aquí, a este mercado, como te dije. Vas a encontrar miles y miles de productos digitales. Como ves aquí, hay de gastronomía, maquillaje, cocina, Photoshop y así hay de todas las temáticas. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vas a buscar tú un producto digital? Simplemente vas a ir aquí donde dice buscar, en esta barrita blanca y vas a poner ahí el nombre del producto o de la temática del producto que quieras buscar. Por ejemplo, yo quiero recomendar algo relacionado a dieta keto. Voy a poner aquí dieta keto y luego le voy a dar aquí en buscar. Bien, ahora te puede surgir una pregunta y esa pregunta es la siguiente. ¿Qué producto voy a recomendar si en este momento, pues no tengo ni idea de cuál, de cuál vender, de cuál empezar a recomendar? Puede ser que alguno no tenga idea. Bien, existen varias formas de seleccionar tu producto digital. Dentro de la comunidad privada y profiliados, dentro de nuestro programa, enseñamos ahí varias formas para seleccionar tu producto digital de una mejor manera. De todas esas formas, ahora en esta clase gratuita, quiero recomendar, quiero explicarte una de ellas. Una de ellas que te puede funcionar muy bien para ti que estás empezando. Y esa se llama la forma de seleccionar tu producto en base a la afinidad. ¿Qué significa eso? Que quizás tú tengas afinidad con, no sé, con los idiomas, con las mascotas, con la repostería. Entonces tú puedes recomendar algo con lo que tengas afinidad. Por ejemplo, si te gusta la música, puedes recomendar algo relacionado a música. Si te gusta la repostería o la gastronomía, algo relacionado a gastronomía. Si te gusta la belleza, el maquillaje, el manicure. Si te gusta, no sé, el tema de los deportes, la informática, Excel, no sé, lo que te guste. Sí, es más, si quieres, podemos hacer acá el ejercicio de que puedas comentar aquí debajo en el chat. Puedes comentar aquí en el chat. Aquí está. Comenta en el chat qué temática tú podrías recomendar por afinidad. Imagina, imagina que tú ya tienes que seleccionar un producto. ¿Qué temática te gustaría seleccionar? A ver, coméntale aquí en el chat. Excelente. Deportes, maquillaje. Buenísimo. Detox, finanzas. Muy bueno, muy bueno. Detox, lo dicen por aquí. Fitness, salud, deportes, informática, desarrollo personal. Doy charla, ¿no? Dice Gabriel, de salud, genial. Repostería, perfecto. Desarrollo personal, deportes, juegos. Bien, me encanta el maquillaje, salud. Listo. Pues déjame decirte con mucha alegría de que tú vas a poder encontrar de todas esas temáticas que me has dicho. Todas esas temáticas tienen productos digitales ahí. ¿Ok? Todas esas temáticas tienen productos digitales dentro de Hotmart. Así que vas a poder recomendar de la mejor manera. Entonces, tu misión es que una vez que tú te hayas, una vez que tú te hayas registrado. Puedes buscar aquí, en la lupita, la temática. Curso de aprendizaje, no dice enano. María no dice repostería. Curso de maquillaje, excelente. Buenísimo, familia. Qué excelente que estén todos participando. Cocina, lectura, dieta, no dice Alex. Perfecto. Listo, familia. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bien, genial. Listo. Ahora, una vez, por ejemplo, en este caso yo le puse dieta keto. Le voy a buscar y aquí Hotmart me encontró varios productos digitales relacionados a esa temática. Por ejemplo, miren aquí. Dieta keto, dieta cetogénica. Dieta keto más recetas, deliciosas recetas. Me mostró varios resultados de productos que hay en Hotmart. Aquí me salieron como 50 productos. Sin embargo, aquí les estoy mostrando solo la primera pantalla. Y en esta primera pantalla, pues, hay 8 productos. De estos 8, le di clic a cada uno para verlos un poquito de lo que trataban. Y me gustó mucho este de aquí, que dice dieta keto más 200 recetas. ¿Sí? Este de aquí. Entonces, ¿cómo hago para afiliarme? Simplemente, le doy clic aquí a la imagen, al banner del producto. Y una vez que le doy un clic, continúo y aquí me va a salir esta pantalla. Que nos dice, dieta keto más 200 recetas. El precio máximo es de 39.99 dólares. Y tu comisión es de hasta el 50%. Yo les recomiendo que ustedes seleccionen productos que tienen del 50% de comisión hacia arriba. 50, 60, 70, 80. Son las mejores comisiones. También hay productos que tienen 10, 20, 30, 40. Sí, está bien. Pero yo les recomiendo los que tengan de 50 hacia arriba. Si ya tiene 50, está genial. 50, 60, 70. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo nos afiliamos? Le damos clic en el botón verde que dice afílate ahora. Luego de eso, una vez que le damos clic, automáticamente nos va a llevar a lo que son nuestros enlaces. Miren, estos son nuestros links. Estos son nuestros enlaces para nosotros poder recomendar los productos digitales. En este caso, es el link para poder recomendar el curso de dietas cetogénica o dietas keto. Y si nos damos cuenta, hay una característica muy importante en estos links. Miren, estos links son personalizados. ¿Por qué? Porque tienen un código. Es un código único para mí. En este caso, tú vas a tener tu código único para ti también dentro de tu plataforma de Homemark cuando selecciones un producto. Cada producto que tú selecciones te va a dar un código específico por el producto y va a ser personalizado ese link para ti. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que cuando tú copias ese link y tú se lo envíes a otra persona o un cliente potencial, ese cliente potencial le va a dar clic a ese link, se le va a abrir la página de ventas del producto y automáticamente tu código se va a instalar en su dispositivo, se va a instalar en su celular o en su computadora. Y ese código es un indicativo de que cuando compre, la comisión te va a llegar a ti. Esa es la tecnología de Homemark. Homemark se caga de rastrear a través de nuestro código las ventas. Entonces, cuando tú compartes este link con un cliente potencial y el cliente potencial compra, Homemark sabe que ha sido con tu código y por ende la comisión te llega en automático. Sí, la comisión llega en automático a tu cuenta de Homemark en el panel de saldo. Ahí te va a llegar, todas tus comisiones te llegan ahí en saldo y se va a ir acumulando, acumulando, acumulando todo tu saldo y tú lo puedes retirar a tu cuenta bancaria en dólares. Sí, y te estaría llegando en 24, 48 horas la transferencia de tu cuenta de Homemark a tu cuenta bancaria en dólares. A veces hasta un poquito menos de, en realidad, 24 horas, máximo 48 horas. Por eso es importante también, y quiero aclarar esta parte, que debes tener una cuenta en dólares. Es muy fácil tener una cuenta en dólares. En caso no la tengas, pues puedes crearla también. Se puede crear hasta por llamada, hasta por celular, hasta por aplicación. Se pueden crear las cuentas en dólares. Si es que ya tienes una cuenta en tu moneda local, es muy fácil que te den una cuenta en dólares. Perfecto. Listo. Entonces, ahora, una vez que ya tenemos nuestros enlaces, pues se viene lo bueno. Viene la siguiente parte. Y es, perfecto. Ya sé que son los productos digitales. Recapitulemos. Ya sé cuál es el negocio, marketing de afiliados. Ya sé dónde encontrar los productos. Ya sé cómo afiliarme a los productos. Esa es la recapitulación. ¿Todo bien hasta ahí? Coméntenme aquí abajo si todo está correcto con el número uno. Si es que todo está bien. En el chat pueden poner el número uno para saber que todos estamos ordenados. Si es que tú has seguido el hilo, paso a paso de lo que hemos visto hasta ahorita. Uno. Paso número uno. ¿Qué son los productos digitales? Paso dos. El marketing de afiliados. Paso tres. La plataforma. Y paso cuatro. Seleccionar un producto digital. ¿Todo bien? Sí. Excelente. Buenísimo. Listo, listo. Buenísimo, familia. Entonces, genial. Vamos a ver. Excelente. Bueno, ya veo varios unos. Buenísimo. Listo, familia. Ahora, vamos con el siguiente punto, que es la promoción. Sí. Ya tengo mi link de afiliado. ya estoy listo para empezar a vender, ¿cómo promuevo? Bien, ahora vamos a esta parte que es muy importante es ¿cómo promueves el producto digital? y la respuesta es nada más y nada menos que en las redes sociales ¿ok? las redes sociales es el mejor lugar para nosotros recomendar un producto digital, ¿sí? es la mejor plataforma, es el mejor lugar, ¿por qué? porque recordemos que nosotros nosotros mismos ya nos hemos agrupado dentro de las redes sociales nosotros nos agrupamos dentro de las redes sociales, ¿sí? ¿cómo te lo demuestro? mira, es así de simple, si a mí me gustan los deportes yo voy a seguir una cuenta que tiene que ver con deportes, si me gusta el básquet, seguirá lo que tiene que ver con básquet, si a ti te gusta por ejemplo la costura, estarás siguiendo páginas de costura, ¿cierto? estarás en grupos de costura es exactamente lo mismo si a otra persona que esté aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí lo vamos a decir con nombres y todo vamos a ver, y esto lo voy a sacar en base, por ejemplo, a Rina le gusta el tema del detox por ejemplo, tiene afinidad, me imagino que sí, algunas páginas de detox a Jonathan le gusta lo que son las finanzas, me imagino que lee cosas de finanzas, que sigue redes sociales de finanzas, canales de YouTube de finanzas o TikTok, o está en grupos por aquí ¿quién más? otro ejemplo por ejemplo María Félix le gusta la repostería me imagino que sigue cuentas de Instagram que tienen que ver con repostería o ve videos de YouTube que tienen que ver con repostería y así sucesivamente confírenme aquí abajo, es cierto que nosotros seguimos las cuentas de redes sociales de lo que nos gusta ¿sí? o de lo que nos interesa ¿cierto? entonces, eso quiere decir que nosotros mismos ya nos hemos agrupado dentro de las redes sociales y eso es súper genial ¿por qué? porque de esa manera ya no tenemos que hacer como los tiempos antiguos por ejemplo cuando uno quería vender algo así sea un producto físico o un servicio lo que tenías que hacer era empezar a llamar a todo el mundo te dan una lista de toda la ciudad por ejemplo y de todas esas personas te decían ya véndeles este seguro no sé véndeles esta máquina no sé este electrodoméstico y tú tenías que empezar a llamar a todos a todos a todos a todos a todos y tú no sabías si es que de todas esas miles de personas a todas les interesaría algo ¿cierto? no sabes de todas esas mil personas ¿a cuántas les debe interesar tener un seguro o comprar un electrodoméstico? quizás solo sean cinco de mil ¿me entiendes? ahora ya no pasa eso ahora lo que tú puedes hacer es simplemente ya tú sabes que las personas siguen las cuentas de redes sociales de lo que les gusta entonces lo que tienes que hacer es apalancarte de eso o más bien utilizar eso a tu favor y aquí es donde viene la parte de muchas veces no han escuchado ¿no? lo que dice por ejemplo este que las redes sociales pueden generarte ingresos y si si nosotros lo hacemos de esta manera ¿ok? como les voy a explicar tú podrías estar generando muchos ingresos y como lo hemos mencionado en el título de la clase el día de hoy ganar hasta 100 200 o hasta más dólares diarios vendiendo productos digitales ¿ok? ese es el gran potencial que tenemos ahora y hay que aprovecharlo porque es la mejor época ¿sí? más adelante muchas más personas lo harán y ya pues como que ya se expandirá mucho la voz ahora estamos en un momento perfecto preciso porque es algo todavía que muchas personas no aplican ¿sí? bien entonces te voy a dar dos ejemplos que puedes hacer ¿sí? así que préstale muchísima atención bien vamos a hacer dos ejemplos con Instagram y otro ejemplo con TikTok que son redes sociales que estoy seguro que debes tener ¿sí? o que si no tienes conoces pero estoy casi seguro que al menos una de esas dos las tienes puedes tener Instagram o TikTok o tienes los dos pero en este momento tú tienes un TikTok o un Instagram personal ¿sí? tuyo donde tú pues ves tus fotos tus imágenes tú ves las fotos de tus amigos amigas etcétera ¿me entiendes? perfecto eso vamos a separarlo por un ratito eso es tus cosas personales tus redes personales ahora para empezar a generar ingresos con redes sociales lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuevas cuentas relacionadas a lo que nos gusta vayamos a este ejemplo aquí por ejemplo este esta cuenta de automaquillaje para principiantes es la cuenta de una de nuestras alumnas de la comunidad y profiliados a ella le gusta el maquillaje y empezó a crear una cuenta que tiene que ver con maquillaje como vamos aquí automaquillaje para principiantes entonces ¿qué es lo que hace? empieza a poner fotitos a subir videitos imágenes posts memes como vamos aquí y empieza a tener seguidores esta cuenta ¿y quiénes van a seguir esta cuenta? pues la van a seguir personas que les interesa mujeres que les interesa el automaquillar ¿sí? entonces todos estos posts todas estas publicaciones tienen un texto y una descripción que dice si quieres aprender más vea si el link está en mi biografía ¿y el link que está en la biografía ¿cuál es? ¿qué link creen que es este de aquí? pues es el link de afiliado o de afiliada ¿sí? muchísima atención es el link de afiliado o de afiliada entonces tú puedes poner aquí tu link de whatsapp o puedes poner directamente tu link a la página de ventas lo puedes hacer de las dos maneras yo te recomiendo pues que utilices las dos o utilices la de poner tu link directamente hacia la página de ventas tu link de afiliado o también puedes poner whatsapp porque a veces hay personas que tienen consultas dudas y por ahí les ayudas les solucionan esas dudas y ya se animan a comprar ¿sí? perfecto entonces este es un claro ejemplo de cómo hacerlo con Instagram y miren tú podrás decir ¿no? wow pero es que necesito tener miles de seguidores en esa cuenta para poder ganar comisiones la verdad es que no es tanto así ¿ok? porque como es un Instagram que está bien nichado o sea por eso se llama esta estrategia Instagram de nicho está bien enfocado en personas específicas justamente mira con 63 seguidores aquí esta alumna nos mandó una captura de una comisión que tuvo de 17 dólares que le compraron en el curso de automaquillaje y ella recibió 17 dólares de comisión con 63 seguidores así que si por ahí quizás te imaginaste que debes tener muchos seguidores pues la verdad es que no es tanto así no es 100% real ¿ok? así tengas tu Instagram con lo que tengas si tengas 50 100 200 300 seguidores tú ya puedes ir haciendo ventas lo que sí es muy importante y sí te comento es que debes ser bien 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 constante en subir estas imágenes los videitos las fotitos y todo ello hacer estos videitos estas imágenes también es muy sencillo también se logra hacer con herramientas gratuitas como Canva se logra hacer con incluso hay páginas que tienen estos videitos listos para descargar entonces es muy sencillo ¿sí? poder empezar a subir contenido todos los días lo único que debe ser es debe ser constante y eso es muy importante ¿sí? por eso es que este emprendimiento digital los que están sacándola del estadio son las personas que son constantes si eres una persona de las que hace algo un ratito y luego ya no lo hace ¿sí? porque quizás no está tan comprometido o tan comprometida quizás este negocio digital no te vaya a funcionar pero si tú de verdad estás comprometido comprometida o sea con tus sueños con tus metas como es la promesa de nuestra comunidad ¿no? estás comprometido con tener tiempo de calidad con tu familia porque esto lo puedes hacer desde tu casa ¿sí? si eres ama de casa si es que trabajas en la oficina también puedes darte un tiempito para hacerlo remoto en tu celular o en la calle o en lo que estés haciendo lo puedes avanzar porque lo puedes hacer desde tu celular Instagram es desde el celular ¿me entienden? ¿qué más? o sea es un trabajo totalmente online desde casa y lo puedes hacer por eso la única cosa aquí es constancia ¿sí? perfecto lo mismo vamos a aplicar lo mismo para TikTok aquí me imagino que tú tienes tu cuenta personal de TikTok dejamos esa cuenta a un lado tú puedes crear una nueva cuenta de TikTok crear cuentas en Instagram en TikTok es totalmente gratis te creas una cuenta en TikTok y esta cuenta de TikTok también mira por ejemplo aquí si te das cuenta es de un curso de pizzas se llama pizzas master este es de un curso de pizzas donde una de nuestras alumnas también empezó a hacer un TikTok empezó a subir videitos de pizzas de cómo hacer pizzas de colores de sartén pizzas de macarrones sin cono pizza arcoiris ves un montón de videitos acá entonces todas estas todos estos videitos tienen también al finalizar un llamado a la acción que dice si tú quieres crear tu negocio con pizzas aquí tienes el link y este link es el link directamente de la página de ventas del curso lo genial de esto es que estos tipos de videitos ya hay páginas que te lo dan de manera gratis y sin derecho de autor únicamente tú tienes que descargarlos subirlos a TikTok y ponerle esto de aquí que es como las portaditas con los títulos pizzas caseras pizzas sin cono etcétera y poner una descripción a cada uno de tus videos invitando a las personas a que quieren si quieren seguir más den click en el link de la biografía que es este el link de afiliado o afiliada al curso sí y así como lo es ok y aplicando este método es como muchísimos de los miembros de nuestra comunidad están generando resultados lógicamente hay muchas más estrategias también estas son las dos más prácticas para para mostrarte para enseñarte que estás iniciando en este mundo digital porque muchas personas me dijeron que estaban empezando que es su primera vez así que esta es la estrategia más sencilla más directa como te mostré para que puedas arrancar luego hay muchas otras estrategias adicionales muchas estrategias más también pero con estas dos puedes iniciar tranquilamente a tener resultados extraordinarios y muchos los miembros de nuestra comunidad logran tener resultados extraordinarios con estas dos estrategias de Instagram y de TikTok genial y entonces aplicando esto ok los miembros de nuestra comunidad y muy probablemente muy pronto tú también lo puedas lograr si pues tendrás este tipo de comisiones no muchos miembros de la comunidad tienen estas comisiones pero muy probablemente tú también lo puedas tener te gustaría tener estas comisiones así es como va a llegar a tu celular todos los días ok así es como va a llegar a la pantalla de tu celular estas comisiones para que tú las puedas ver todos los días la pregunta es ¿a quién le gustaría que le lleguen estas comisiones a tu celular todos los días? 20 dólares 30 dólares 18 dólares 15 dólares 100 dólares dependiendo del producto que estés recomendando ¿no? ¿sí? excelente entonces familia pues básicamente como te he explicado hoy día hemos hecho un mapa de esos cinco pasos de esos cinco puntos que tú tienes que poner y llevar en práctica para lograrlo ¿sí? te quiero compartir aquí también unos videítos de miembros de nuestra comunidad que están logrando estos increíbles resultados iniciado desde cero ¿sí? 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 por ahí me dicen familia que no se escucha no se preocupen voy a prender el audio aquí gracias 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 den un segundito voy a configurar lo que es el audio de los videos a veces algunos videos no no sueltan su audio si es que no hacemos una pequeña configuración así que den un segundo y listo ya estamos con el audio correcto vamos con esos dos videítos de dos miembros de nuestra comunidad y profiliados que están logrando resultados extraordinarios mi nombre es Claudia Canizales soy psicóloga de profesión y a lo mejor se preguntarán bueno y cómo es que una psicóloga está desarrollando este emprendimiento realmente estaba buscando una forma distinta de generar ingresos desde mi casa sin tener que sacrificar mi tiempo por mi familia sin sacrificar el tiempo de mi familia para ganar dinero entonces decidí en darme la oportunidad de conocer el marketing digital utilizando la plataforma de Hotman estoy súper agradecida con la familia de iPro afiliados ya que me han enseñado cada una de las estrategias que me han permitido hacer el día de ahora poder facturar más de dos mil dólares del corto tiempo que tengo ha sido una experiencia súper genial que quiero invitarte que si todavía no estás animado de formar parte de esta familia pues termines de confirmar que esto puede cambiar tu vida como lo hizo conmigo Hola mi nombre es Juana Sánchez hace seis meses descubrí esta forma de ganar dinero a través de mis redes sociales sin tener nada de experiencia y con muchos miedos un día decidí emprender e invertir en este programa de capacitación que me estaban ofreciendo para poder aprender esas habilidades que muchas otras personas estaban ofreciendo en las redes sociales miedos como si esto funcionaría para mí miedos como si esto sería una estafa miedos y realmente recibiría mis comisiones a la hora de vender mi producto así que me atreví a intentarlo todo de manera correcta capacitándome entrenándome y poniendo a prueba la inversión que había hecho y hoy en día me siento cada día más comprometida porque sé que este es mi negocio a la fecha he logrado facturar más de mil dólares en un mes y por eso he recibido un gran reconocimiento de parte de la familia de iPro una Blackstar por más de mil dólares vendidos en un mes entonces pero únanse esto es la mejor experiencia que van a vivir en sus vidas listo familia boom tal como lo ven pues personas que están iniciando desde cero absoluto con el caso de Claudia que en este caso pues es psicóloga y no tenía nada que ver con emprendimiento digital sin embargo luego de una enfermedad y luego de tener que parar su trabajo pues decidió no como se dice con esa frase que está sonando mucho ahorita decidió no llorar sino que pones a facturar como dice la canción la mujer ya no llora la mujer factura así que se puso a facturar en este caso igualmente Juana como era Juana pues eh emigró a los Estados Unidos y pues creo que no tuvo una los primeros años no se le fue muy muy sencillo así que y luego al al paso del tiempo pues ella decidió que lo que estaba generando no era suficiente y quería lograr más resultados quería generar más ingresos extra quería generar su segundo salario por así decirlo ¿no? de lo que ella ganaba ya pues quiere generar más ingresos ¿no? porque allá en Estados Unidos pues la vida es es cara ¿sí? es mucho más cara entonces lo está haciendo ¿no? empezando desde cero absoluto también y sobre todo pues eh bueno con cero conocimiento ¿no? con muchos temores como lo dijo ella pero al final lo que hizo fue tomar acción y hoy en día es también una de las mejores miembros de nuestra comunidad con excelentes resultados al igual que Claudia también entonces familia pues básicamente es eso es como un videito para inspirarnos de que realmente todos podemos y es que realmente tenemos una gran motivación ¿no? y bueno ¡boom! ¿qué te pareció la clase de ¿qué te pareció todo lo compartido en esta clase? coméntame aquí debajo ¿qué te pareció toda la clase el día de hoy? ¿te gustó? ¿había información que no conocías? ¿sí? coméntame aquí debajo pues porque lo hemos hecho de verdad con muchísimo cariño tratando de explicarte todo al más mínimo detalle como lo has visto y esa es nuestra misión ¿no? siempre pues así es como lo hacemos también en nuestra comunidad privada y profiliados como te dije en esta clase de aproximadamente una hora y una hora y media prox íbamos a dar todo ¿sí? de una hora una hora y media íbamos a dar todo para que tú puedas entender todo este emprendimiento digital y tengas como que un mapa un poquito más claro de cómo generar ingresos en internet y sobre todo pues te dijimos que lo íbamos a hacer con todo el cariño así como lo hacemos en nuestra comunidad privada y profiliados ¿sí? que vamos a hacer que tú experimentes cómo es sentirte dentro de nuestra comunidad iPro afiliados ¿sí? ahora pregunta ¿estás listo? ¿estás lista para empezar a vivir de internet? ¿te interesa esa idea? ¿estás listo? ¿te sientes ya lista para arrancar? ¿ok? con todo lo aprendido el día de hoy ¿estás listo para arrancar? ¿sí? ya sabes que ahora simplemente es ponerlo en práctica ahora simplemente estar decidido o decidida a querer hacerlo ¿ok? buenísimo entonces familia pues básicamente excelente buenísimo genial ¿estás listo para tener estas comisiones? excelente bien familia ahora quiero compartir esta cosa importante justo justamente como les dije al inicio pues nosotros tenemos nuestra comunidad privada y profiliados ¿sí? de todo corazón te quiero agradecer por por haber estado en esta clase de todo corazón te quiero agradecer por haber dado todo ese tiempo y agradecete a ti mismo o a ti misma por haberte dado este tiempo de aprender porque sabes y eres consciente de que tienes que aprender ¿sí? muchas personas no están aquí en este momento ¿por qué? porque dicen no, yo que voy a estar aprendiendo eso yo prefiero irme a tomar yo prefiero irme a salir a pasear no sé ¿me entienden? justo ahora que es fin de semana por eso lo digo ¿no? entonces tú si estás aquí en este momento es porque tú sabes tienes una meta tienes una misión tienes una motivación algo que te mueve a querer lograr este tipo de resultados no sé cuál sea tu motivación para serte sincero mi motivación hace un par de años casi tres años aproximadamente fue darle lo mejor a mi familia ¿sí? fue darle la mejor atención a mi abuelita para su operación que estaba muy mal hoy en día verla cómo puede salir a la calle mi abuelita ya con más de 70 y tantos años y pasear y sonreír de lo mal que estaba antes eso para mí era una gran motivación porque ella me dio todo cuando era pequeño ¿sí? y nunca me hizo faltar nada igual como mis papás también pero yo tengo mucho aprecio a ella y pues eso me llena de motivación me llena de motivación no sé cuál sea tu motivación aquí para ti pero solo te digo algo si hay algo que no que va a ser que nunca te detengas es la motivación así que pase lo que pase jamás pierdas la motivación ¿cuál es tu motivo? ¿sí? nunca lo pierdas de vista porque eso es lo que te va a impulsar a que tú logres los resultados ¿está bien? eso es lo que te va a impulsar a hacer los resultados así que vamos con todo ¿ok? vamos con todo y vamos a lograrlo bueno familia querida muchísimas gracias a todos los que estuvieron por aquí en esta creación de hoy espero que les haya encantado y bueno ahora quiero pedirles unos minutitos más para quienes quisieran saber un poco más acerca de nuestra comunidad privada IPRO afiliados ¿les gustaría saber? ¿sí? ¿les gustaría que les contara un poquito más? porque hay una sorpresa también ¿sí? así que bueno te recomiendo que te quedes si es que te gustaría saber un poquito más de cómo podemos llevarte de la mano hacia los resultados con todo lo que te he informado en la clase del día de hoy ya tienes una base sólida para iniciar pero quizás tú quieras acelerar tu proceso o quieras tener acompañamiento y por eso justamente en este momento pues quiero mencionar esta opción de cómo puedes hacer parte también de nuestra comunidad para todos los que les gustaría formar parte ¿sí? si es que les gustaría genial por ahí me dicen que sí que sí les gustaría que les comparta genial entonces familia pues buenísimo ahí aquí les comparto un poquito más excelente entonces hay profiliados ¿cómo pueden hacer parte de nuestra comunidad privada? ¿sí? hay profiliados es un programa de capacitación es un programa preciso que tiene todo lo que necesitas para poder llevar para poder partir de ser absoluto a lograr tu riqueza digital en internet dentro de nuestra comunidad ya hay más de 7500 alumnos de todas partes del mundo ahora en breve te voy a mostrar algunos testimonios también rapiditos en unas capturas de pantalla también y todo ello y como puedes ver por aquí pues también muchos miembros de la comunidad teniendo excelentes resultados dentro de nuestra comunidad también nos enfocamos en tres tipos de transformación no solamente en la transformación de dinero porque la transformación del dinero cuando tú solamente persigues el dinero a veces el dinero se te va ¿te ha pasado que a veces tú persigues el dinero dices yo quiero dinero que venga el dinero y como que se aleja ¿no? ¿por qué? porque tienes que trabajar dos puntos muy importantes antes punto de conocimiento transformación de conocimiento que es todo lo que vas a aprender dentro del programa todo el paso a paso que está ahí súper explicado en clases que en alta calidad y luego de eso también la transformación personal que es la motivación la mente por ahí yo leí un mensajito un comentario de que por aquí nos nos dijeron alguien nos dijo ¿no? aún no sé tengo como miedito para empezar nos dijeron ahí tengo como miedito para poder empezar yo te digo quizás solamente es que puedas potenciar un poquito más tu mentalidad y vas a ver que le vas a perder el miedo a todo ¿ok? entonces es un triángulo como lo ves empiezas aprendiendo transformas tu mente también y luego de eso vas a ver que el dinero va a llegar a ti con facilidad como hay una frase muy chévere que dice el dinero llega a mí con facilidad así va a ser ¿ok? entonces y bueno dentro de nuestro programa y profiliados tenemos un sistema un sistema de cinco pasos ¿sí? no queremos hacerlo complicado porque justamente este emprendimiento digital como te dije lo puedes aprender en pocos días máximo hasta en pocas semanas hasta en menos de un mes por eso es que nosotros lo sintetizamos en los cinco pasos más importantes a eso le llamamos el sistema de riqueza 2.0 y bueno perfecto este sistema de cinco pasos es la clave de los resultados de los miembros de nuestra comunidad por ejemplo es en este caso pues es la clave de los resultados de Javier que logró más de dos mil dólares en tan solo una semana Javier Villarroel él es de Bolivia o como el caso de Renata de Argentina ¿sí? que es madre soltera ¿ok? y que ha podido lograr más de mil dólares en cinco días gracias a la comunidad iPro afiliados y con esto pues puede disfrutar más tiempo de calidad con su familia en este caso con su pequeño hijo y bueno ¿cuál es este sistema? este sistema consta de cinco pasos número uno elegir un buen producto digital porque sí en Hotmart hay miles de productos pero tienes que elegir un buen producto aquí te explicamos todo lo que necesitas para elegir un buen producto número dos el tráfico ¿qué es el tráfico? elegir la mejor red social para hacer el contenido ¿te acuerdas? aquí te mostramos todos los pasos que vas a ver y las mejores fuentes de tráfico para tu poder crear ese contenido y que lleguen muchas personas a querer comprarte los productos digitales luego de eso viene lista ¿qué es la lista? es la lista justamente de personas que están interesadas muchas de esas personas pueden comprar directamente con el link pero otras personas pueden hacerte preguntas hacerte consultas todas esas personas que llegan hacia ti por preguntas o consultas forman parte de tu base de datos o tu lista de clientes potenciales ahí tienes que saber cómo organizarlos bien para que puedan comprarte en los próximos días también ¿sí? y no se pierdan esas personas y punto número cuatro que es la conversión que es ¿cuáles son las palabras específicas? ¿qué es los cuáles son los textos? o ¿cuáles son las palabras que tienes que decirles incluso en audio o en texto para que las personas decidan unirse y comprarte lo más pronto ¿sí? muy muy importante eso está en la parte de conversión son cuatro puntos y aquí viene el quinto que está aquí en la izquierda que es el copywriting o el copy que simplemente en palabras sencillas es el arte de redactar palabras persuasivas ¿no? de redactar textos o palabras o frases persuasivas que es muy muy importante ¿sí? prácticamente el copy es lo que tú ves en todos lados tú debes haber visto anuncios imágenes videos en internet todos siempre acompañados de un mensaje o acompañados de un texto ¿cierto? ¿sí o no? ese texto no está hecho de la imaginación ni del aire ese texto tiene un paso a paso tiene una formulita tiene una plantilla de cómo tú lo tienes que escribir nada más tú tienes que rellenar ahí las plantillas y en este caso pues los espacios en blanco y tú mismo vas a poder crear tus propios textos persuasivos ¿ok? por eso les dije nosotros no tratamos de hacerlo complicado esto de generar ingresos en internet es sencillo ¿ok? solamente hay que ser constante ¿sí? quiero que lo tengas en cuenta no es dinero fácil tampoco ni dinero mágico no es que tú pones un dólar y al mes siguiente tienes 500 dólares multiplicados como hay muchas muchas empresas así como de inversiones y todo eso que tú ya has visto que metes un dólar hace un clic y ya se multiplica no es así pero aquí es que tú seas constante si tú sigues estos pasos que son sencillos y los replicas con constancia ahí verás los resultados porque el éxito y generar ingresos no es complicado sino que es repetir muchas veces lo que un sistema sencillo ¿sí? quiero que eso te quede súper claro el éxito no está en hacer una programación pero así súper con miles de códigos y todo eso ahí no está el éxito y la generación de grandes ingresos la generación de ingresos está en repite lo que funciona repítelo sencillo pero repítelo varias veces y sé constante ahí es cuando se le dan los resultados perfecto cinco pasos y bueno ¿quién más? por ejemplo aquí Julie Pierce de Colombia también madre soltera que inició el marketing de afilados para darle lo mejor a su bebé y pudo lograr más de cinco mil dólares en una semana gracias a lo aprendido dentro de la comunidad hay por afiliados o el caso de Stephanie de Costa Rica que ha podido lograr más de veinte mil dólares en todos esos dos meses que ha ido emprendiendo junto a la comunidad hay profilados esto lo lograron en una serie de meses pero pues veinte mil dólares literalmente es una muy buena cantidad ¿sí? así que también muchísimas felicidades de todos los miembros de nuestra comunidad que están logrando resultados extraordinarios bueno 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 ahora ¿sí? no solo es eso esa es la parte de los estudios la parte de las clases grabadas que vas a tener en un área personalizada ahora también vas a tener lo que es un grupo exclusivo de soporte al alumno donde vas a poder hacer todas tus preguntas y consultas y tendrás una respuesta en menos de quince minutos ¿sí? en diez a quince minutos como máximo luego de eso también vas a tener sesiones en vivo semanales entre dos a tres sesiones en vivo semanales esto es aparte de las clases que están grabadas para que tú asistas a estas sesiones en vivo tú tienes que ver primero las clases grabadas porque en las sesiones en vivo ya no tocamos mucho la parte la parte de de lo que está dentro de la dentro de la dentro del área de miembros dentro de las clases grabadas sino que aquí atacamos más lo que son las preguntas tratamos de resolver atacar todas esas preguntas que haya y las resolvemos ¿sí? tenemos preguntas resolvemos parte práctica o contamos nuevas cosas nuevas actualizaciones y todo ello eso lo hacemos en las clases en vivo además pues justamente tenemos un calendario de estas clases en vivo te enviamos los calendarios todos los días domingo para que tú te programes y te separes tu tiempo en la semana los días domingo en la noche te llega el calendario y tú vas a saber en la semana qué días hay clases gratis por ejemplo mira esto fue la semana de enero esto es un calendario de hace unas semanas tenemos clases el martes de tráfico pago el día jueves de sesión conmigo de cómo vender con YouTube y el día sábado pues una sesión de mentalidad como lo ves aquí ¿sí? y así semanalmente tenemos diferentes clases además de ello también vas a contar con una parrilla de productos ¿qué significa esto? que tú vas a tener productos a tu disposición dentro de Hotman existen miles de productos ¿ok? y son muy buenos sin embargo nosotros también hemos desarrollado algunos productos que te pueden ayudar muchísimo también porque están hechos con una gran calidad un gran marketing y sobre todo te van a dar una comisión del 80% ¿ok? esos son los productos de nuestra parrilla Evolution tenemos productos de Excel productos de entrenamiento de glúteos productos de super yoga productos de belleza facial productos de fotografía entonces estos productos te van a dar el 80% de comisión tiene un ecosistema de marketing muy genial y pues también muchos de estos productos vas a poder verlos dentro del área de miembros de iPro tú vas a poder ver cómo son cada uno de ellos también eso te va a ayudar muchísimo que puedas recomendarlo mejor bueno también tenés un certificado que avale que tú has estudiado el programa de marketing digital también vas a poder tener lo que es en este caso un certificado para lograr tus primeros por haber logrado tus primeros mil dólares ¿sí? pregunta familia ¿quién está motivado aquí a lograr sus primeros mil dólares? ¿ok? ¿quién está motivado aquí a poder lograr esos primeros mil dólares? ¿quién está motivado en poder lograr esta primera meta? ¿por qué? porque hay una cosa aquí familia que es muy importante ¿sí? en este momento yo te estoy mostrando hay profiliados qué es lo que incluye nuestra comunidad qué es lo que incluye nuestro programa ¿bien? sin embargo con esto no te quiero decir que entres directamente a la comunidad y eso quiero que quede bien claro yo te estoy mostrando lo que hay en hay profiliados pero no te quiero decir que entres ¿sí? y si es que quieres entrar únicamente hay una cosa que debes tener que es la convicción de que quieres lograr estos primeros mil dólares ¿sí? así que familia así que familia y pro si tú quieres entrar a nuestro programa no importa que tú tengas el monto de la inversión que en breve les voy a comentar cuánto es la inversión para entrar a nuestro programa no importa que tú tengas la plata o el dinero para entrar ¿a quién hay profiliados solamente van a entrar las personas que de verdad estén comprometidos con lograr estos resultados y esta plata si no estás comprometido no estás comprometida o no te sientes listo de transformar tu vida y de generar de generar ingresos en internet mejor no ingresas a la familia de iPro porque en iPro solamente queremos premiar a las personas que de verdad están comprometidas y como lo has visto muchísimos de los miembros que están dentro de la comunidad son premiados porque ingresan con la mentalidad correcta y eso es lo que queremos ¿ok? y bueno por ejemplo aquí como lo podemos ver el caso de Anabel miren logró su primera placa de los mil dólares creo que ahora ya ha generado mucho más pero esta es su primera placa que logró en ese momento y no solo eso también hemos repartido placas físicas que van desde los diez mil dólares en adelante por ejemplo a Renata le entregamos esta placa esta placa se la entregamos en Brasil el año pasado esta placa a Edson de los diez mil dólares también se la entregamos en Colombia a Julie también le entregamos esta placa y familia se vienen muchas más placas ¿sí? porque muchos miembros de la comunidad están logrando estos resultados y la pregunta es ¿cuánto valdría todo esto para ti? ¿ok? ¿cuánto valdría esto para ti? ¿cuánto valdría? 300 dólares si yo te dijera con todo lo que vas a aprender tú puedes generar con todo lo que vas a aprender tú puedes generar diez mil o puedes generar mil ¿cuánto valdría? ¿sí? si tú me dijera la verdad que si a mí me dijera Martín dame mil dólares y con esos mil dólares yo te enseño a hacer diez mil yo pagaría esos mil ¿ok? tal cual ¿sí? tal cual familia entonces pues es así ¿cuánto crees que valdría el programa para ti? toda esta capacitación que te lleva directamente con nosotros de la mano a que lo puedas lograr mil mil quinientos dólares quinientos cuatrocientos trescientos ¿sí? si nosotros hacemos una sumatoria de todo lo que incluye el programa mira todo lo que incluye pues básicamente el valor total sería de mil trescientos dólares sin embargo nosotros tenemos la misión ¿ok? nosotros tenemos la misión de poder ayudar a muchas más personas y queremos crear la comunidad más grande de personas en Latinoamérica que creen su riqueza digital ¿sí? y por ello hemos decidido dar un descuento increíble para que puedan hacer parte de nuestra comunidad y no será mil trescientos veintinueve tampoco será seiscientos sesenta y cuatro dólares ni trescientos dólares sino únicamente ciento cincuenta dólares por todo un año ¿ok? ciento cincuenta dólares por todo un año para acceder a la a la comunidad iPro afiliados sin embargo hemos preparado algo aún más especial ¿ok? así que aquí viene la gran sorpresa que les dije ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿quién se acuerda que le dije que iba a haber una sorpresa al final? pues bien familia no va a ser en este momento de ciento cincuenta dólares pregunta importante ¿qué mes es este actual? ¿qué mes está desarrollando en este momento? ahora vamos a ver ¿quiénes nos responden aquí? ¿qué mes es este este mes este mes actual? ¿el mes actual cuál es? ¿sí? confírenme aquí debajo en el chat marzo ok y el mes de marzo es conocido como el mes de ¿qué más? el mes de marzo es conocido como el mes de la mujer exactamente ¿sí? ¿quiénes ¿quiénes son las mujeres empoderadas aquí en nuestra aquí en la clase de hoy? ¿quiénes son mujeres aquí que quieren facturar como Shakira? ¿quiénes están aquí presentes? a ver levanten esa manito ese fueguito de mujeres empoderadas que de verdad quieren facturar a lo grande ¿ok? y que quieren mandar a volar a piqué no sé a quien sea ¿me entienden? quieren valerse por sí mismas y lograr resultados extraordinarios pues justamente ¿sí? las mujeres facturan familia y por tratarse de este mes de la mujer estamos haciendo una promo exclusiva ¿sí? para la comunidad y por afiliado donde no vas a tener que unirte por ni siquiera por ciento cincuenta dólares sino por únicamente noventa y nueve dólares y tendrás acceso a todo ¿sí? a todo vas a tener acceso a todo por este mes de la mujer ¿ok? ¿qué les parece esta super promo? familia confírenme aquí debajo solamente por este mes de la mujer van a tener esta super promo ¿ok? literalmente pues es un valor super super vamos a ver por aquí accesible y super pequeñito excelente no dicen por aquí excelente buenísimo familia entonces ¿quiénes a quiénes les gustaría familia formar parte de la comunidad? coméntenme aquí debajo por este mes de la mujer ¿quiénes quieren ya empezar a a romperla? ¿quiénes quieren ya en este momento empezar a facturar con este emprendimiento digital? pues tienen la oportunidad de tenerlo todo por únicamente 99 dólares Iberia nos dice por 99 dólares también podré acceder a afiliarme a los productos que desee vender claro que sí claro que sí Iberia así que vas a poder hacerlo eh Flor no dice ¿es obligatorio? no para nada no es obligatorio Flores no te preocupes pero si tú quieres acelerar tu proceso y quieres estar con nosotros con la comunidad pues cuenta con nosotros ¿sí? estamos aquí para ayudarte dentro de ahí profiliados Iberia se quiere unir excelente Iberia entonces escríbele a la persona escríbele a la persona Iberia que te ha que te invitó a la clase el día de hoy Jonathan bro escríbele a la persona Jonathan pido que te recomendó esta clase el día de hoy y dile quiero unir my profiliados con la promo de 99 ¿sí? igualmente para ¿quién más nos dijo aquí? para Máxima igualmente Máxima igualmente Jonathan igualmente Franklin escriba a la persona que te que te invitó a la clase y ponle la siguiente frase quiero unirme con la promo de 99 ahí está excelente Anabel ¿verdad? listo entonces Jonathan escribele a Anabel no sé si está por aquí Anabel Anabel ayúdale a Jonathan porfa con su inscripción de 99 con todo Yuru B escríbele a la persona que te ha invitado a la clase con la siguiente frase con la frase quiero la promo de 99 así Franklin igualmente escríbele a Anabel quiero la promo de 99 así escríbanle a la persona que la has invitado quiero la promo de 99 quiero la promo de 99 y ella le va a facilitar el link familia importante yo les recomiendo de corazón así que puedan hacer parte de esta promo ¿por qué? porque el primero de abril hay profiliado sube a 197 dólares ¿ok? y esto ya lo hemos venido anunciando de hace varias semanas atrás entonces esta vez hay profiliado va a subir a 197 dólares el primero de abril ¿sí? entonces yo diría que es el mejor momento para unir únete en este momento haz parte de la comunidad de profiliados porque incluso puede ser que si se acaban los cupos de la promo incluso el precio suba antes puede ser que suba incluso antes del primero de abril ¿sí? así que eso no lo sabemos depende de cómo se desarrolle el día de hoy entonces eso es muy importante ¿sí? perfecto entonces Rina se ha unido con Leiniel Leiniel si estás por aquí porfa ayúdale a Rina o si no Rina escríbele a su a su Whatsapp o a su Telegram de Leiniel y dile Leiniel quiero la promo de 99 igualmente Alex escríbele a la persona que te ha invitado y dile quiero la promo de 99 Yudel Kiss escríbele a Anabel a su Whatsapp a su Telegram y dile quiero la promo de 99 porfa antes que se acaben los cupos igualmente Jacinta escríbele a quien te invitó igualmente Ariadna Abe 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 Escribe a la persona que te invitó y dile quiero la promo de 99 antes que se acaben los cupos Cristi nos dice estuvo genial la clase buenísimo claro que sí Cristi es una de las grandes pero grandes miembros de nuestra comunidad también porque inició de cero absoluto y está logrando resultados geniales familia ¿sí? gracias Cristi por estar siempre aquí con nosotros Franklin dice una persona reciente puede adquirir la promo de 99 claro que sí claro que sí si tú estás empezando desde cero este programa es para ti hay profiliados luego nosotros tenemos otros programas mucho más avanzados ok pero este es el programa justamente para las personas que están iniciando que están empezando es el programa que ha logrado que ha hecho que muchas personas tengan resultados de miles y miles de dólares como lo están viendo yo no me he inventado esos resultados no me he inventado esas capturas de pantalla ustedes las han visto ahí ok son fotos reales y los que fueron videos testimonios también son reales entonces si ellos lo han podido lograr pues yo diría que el único ingrediente que tienes que tener es determinación y constancia Ingrid nos dice si no tengo los 99 ahora Ingrid mira lo que vamos a hacer es lo siguiente pero la pregunta no es si los tienes ahora la pregunta es ¿quieres ser parte ahora Ingrid o no? ¿quieres ser parte sí o no Ingrid? esa es la pregunta si me respondes que sí te digo qué es lo que vas a hacer excelente entonces Ingrid acá me has puesto que sí escríbele a la persona que te ha invitado con la siguiente frase quiero ser parte quiero la promo de 99 escríbele a la persona que te ha invitado al whatsapp o al telegram quiero la promo de 99 escríbele así y de esta manera él o ella quien te ha invitado te vamos a ayudar de alguna manera a que tú puedas acceder al programa ok por ahí no sé veamos alguna manera ¿sí? para que puedas conseguir eso en el transcurso del día de hoy que eso es lo más importante entonces escríbele ¿sí? escríbele y vamos a ver cómo hacemos cuáles son las mejores alternativas que te podemos recomendar esther nos dice quiero la promo de 99 esther escríbele al whatsapp o al telegram a la persona que te invitó a la clase no necesariamente aquí en el chat pero escríbele a la persona que te ha en whatsapp a la persona que te invitó ¿quién te invitó? ¿recuerdas quién te invitó? ¿quién te dijo que participes de esta clase? a esa persona dile quiero la promo de 99 excelente esther entonces dile a Anabel wow Anabel hoy día estás con todo y te felicito muchísimo de verdad felicidades Anabel Anabel ayúdala por favor a esther Anabel que esther quiere unirse contigo Jacinta ¿quién te invitó a la clase el día de hoy? también escríbele ok escríbele para que pueda ayudar para que para que te pueda ayudar con la promo de 99 nano nos dice excelente nano mira escríbele también esto va para ti escríbele nano a la persona que te ha invitado quiero la promo de 99 escríbele así a la persona que te ha invitado y vamos a ver la mejor forma de poder ayudarte ¿sí? excelente Ingrid excelente Jacinta Ingrid me comenta que le he invitado Zulmi Jacinta también me comenta que le he invitado Zulmi entonces Ingrid y Jacinta escríbanle a Zulmi al Telegram o al WhatsApp en este momento pónganle quiero la promo de 99 y ellas les van a ayudar y ella Zulmi les va a ayudar en este momento con el procedimiento el procedimiento es muy sencillo ¿sí? el procedimiento es muy sencillo familia ellas les van ellas les van a estar enviando un link para que ustedes puedan realizar lo que es el proceso de la compra este es el link que les van a enviar un enlace donde ustedes van a llenar aquí sus datos su nombre su correo luego eso tienen pueden elegir la opción de pago que gusten tarjeta de crédito tarjeta de débito Paypal dependiendo de su país también pueden tener transferencia bancaria o efectivo depende y miren ahí está ¿sí? esta es la promo del día de la mujer entonces en esta página les van a pasar esta página la persona que les ha la persona que les ha invitado les va a pasar este link este es el link especial ¿ok? les va a pasar este link especial de la promo fue 99 entonces escríbanelo más pronto Yesenia escríbele a la persona que te ha invitado yo te digo solo escríbele ¿sí? si de verdad lo quieres escríbele para que veamos alguna manera ¿sí? eh darte un el mejor consejo para que tú puedas hacer parte y no te pierdas esta promo porque recordemos que ya está a punto de subir el precio bien entonces familia tal y como les mostré pues tendrás acceso a todo por solo 99 dólares ¿ok? a solo 99 dólares Flores escríbele igualmente a la persona que te ha invitado ¿sí? escríbele para que te ayude dile quiero la promo me interesa dile me interesa formar parte excelente Cristi nos dice Yesenia yo tampoco contaba con el dinero y logré ingresar perfecto es así familia yo les digo algo y se lo digo así de corazón y esto no es nada de habladuría ni nada de eso las personas que entran yo les digo una cosa las personas que entran a iPro ¿ok? y entran incluso prestándose una parte del dinero son las que tienen más resultados ahí está el caso de Cristi Cristi no tenía todo el dinero y se unió a iPro hoy es una de las que más resultados tiene ¿por qué? aquí viene la gran pregunta cuando tú no tienes todo el monto ¿ok? también eso te motiva a que tú puedas conseguirlo a que puedas ser constante y a lograrlo y a pagar incluso ese préstamo ¿me entiendes? eso te motiva a ti mismo a ti misma eso es un motivador ¿ok? así que si en este momento pues tú no cuentas con todo el monto préstatelo sin miedo dile por ahí a alguien quiero estudiar me puedes prestar me faltan 50 horas me faltan 30, 20 no sé ayúdame le puedes decir a un familiar algún amigo es para estudiar recuerda que este programa al finalizar te da un certificado ¿ok? te da un certificado de finalización del programa en marketing digital con este certificado tú tranquilamente podrías conseguir algún trabajo que tenga que ver con marketing digital porque ya sabes todas las estrategias de marketing ¿ok? así que incluso mira puedes emprender con todo lo que te estamos enseñando y a la vez también puedes dar servicios a otras empresas o sea tienes un montón de posibilidades por eso les digo no se limiten familia no se limiten que en este programa ustedes van a poder de verdad crear abundancia entonces depende como les dije ya de ustedes es únicamente que puedan dar una llamada o algo tomar acción que es lo más importante listo familia eso creo que básicamente pues sería todo de mi parte por aquí les comparto un testimonio más de Karen por ejemplo Karen ella invirtió 150 dólares para unirse a iPro y bueno pudo lograr comprar su computadora para trabajar mejor desde casa y seguir con sus hijos porque ella es ama de casa ¿sí? y seguir estando con sus hijos de 9 y 1 años como ven aquí o el caso de Ludi y Mauricio que invirtiendo 99 dólares pudieron comprar su primer luego de todo lo aprendido con iPro pudieron lograr su primera camioneta ¿no? entonces pues la verdad familia testimonios en iPro tenemos muchísimos ahora la pregunta es ¿quieres tú ser parte de estos testimonios? ¿sí? yo no tengo dudas que si tú entras con la constancia y la motivación tú serás el siguiente testimonio y te pondremos aquí ¿ok? así que ahora prácticamente ya depende de ti te esperamos dentro de la comunidad nos vemos dentro en los siguientes días en las clases en vivo ¿sí? cualquier pregunta o consulta no dudes en escribirnos o en escribir a la persona que te ha invitado a esta clase para asegurar tu cupo lo más pronto antes que se acabe la promoción familia muchísimas gracias a todos de corazón no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales aquí se las dejo aquí se las dejo arroba iPro.afiliados en Instagram y arroba martinadan.marketer ¿ok? si quieren pueden tomar una fotito acá familia y etiquetarme en Instagram o en el Instagram de ahí profiliados o en mi Instagram y etiquetar a la persona también que te ha invitado puedes tomar una fotito etiquetarnos ¿sí? estaremos con muchísimo gusto ahí reposteándote así que con todo ¿sí? ahí te dejamos nuestras redes voy a dejar las redes aquí para que nos puedas seguir también mandamos por ahí un mensajito que participaste de la clase con mucho gusto estaremos ahí para responderte ¿sí? listo familia cuídense muchísimo un gran abrazo espero que les haya encantado la clase el día de hoy y de corazón les digo los espero en iPro.afiliados para que transformen su vida y hoy más que nunca porque estamos con toda energía de poder ayudarles chau chau un abrazo cuídense muchísimo chau chau Gracias. 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 Gracias.